¡Muy buenas gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en contra de todos... Mira, lo tengo en la cabeza ahí... Y estamos en contra de todos, pero estamos en el Advanced Warfare... ¡Olé! Empezamos bien... Estamos en el Advanced Warfare porque estaba ya un poquito así cansadete de... ¡Olé! Estaba un poquito cansadete de Black Ops 3... ¿Qué ha pasado? Me he metido justo delante de uno... Y he entrado en una partida así un poco rara... ¡Coño! ¿Qué ha pasado? Un poco rara porque... Me ha metido... ¡Miradlo! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Me ha metido en una partida... Que ya iba perdiendo 0.29... ¿Dónde está? ¡Oh! Detrás... Eso... Iba perdiendo 0.29 y al final... Me he quedado con una... ¡Coño! ¡Que no le doy! Con una racha... Ahí de... O sea, con una racha me he quedado con un 12.2... Y digo, no sé si es que se me da mejor este juego o... ¿Qué coño ha pasado? Pero, tío... Tengo los botones cambiados y... Cuando aprieto... Estoy acostumbrado al... Al Black Ops 3, macho... Y cuando intento... ¡Joder! Intento deslizarme... Intento deslizarme... Y aprieto el... El joystick... Que no hay que apretarlo... ¿Vamos? ¿Qué es este? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te he visto, te he visto... ¿Dónde estás? Ahí viene aquí... ¡Joder! Ahora no mato ni Dios, tío... Antes una puta racha así... Tal y como he entrado... ¡Buah! Me van a liar... ¡Tres, nueve, tío! ¿Pero qué pasa? ¡Vamos! Me voy a quedar por este lado... Porque por lo que veo... Están viniendo todo el rato aquí... Lo que yo te diga... Está viniendo todo el rato aquí la gente... Y desde aquí se puede hacer... Míralo, míralo... Le doy, le doy... Le doy, le di... Puedo hacer algo bien por aquí... En el cadáver... ¡Ugh! Está por allí... Míralo... Estoy escuchando... Lo escucho, lo escucho... Míralo, otra vez... ¡Que sí, pesado! En serio... En este juego... Mato más... Pero mucho más, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué te he visto? ¿Dónde estás? Pero, tío... Vamos, ¿otro? Es que yo me quedo aquí ya... Porque... ¡Vamos! Pero, ¿por qué no lo deja? Ahora sí... ¡Vámonos! Venga, me lo llevo... ¡Asómate! Ahora tengo balas... ¿Qué es esto? Venga, va... Vamos, a ver... A ver, a ver... Joder, qué mal... No, tío... No mata ni uno... Ffff... C-18... ¿Dónde estás? ¿Dónde está aquí la gente? No... Míralo... Está aquí... ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, tío! Coño, se me ha quedado al canchado el cable... Vamos, me quedo aquí... Aquí es donde lo estaba haciendo más o menos bien... Me estaba defendiendo... ¡Ah! Se acabó yo... Vamos... Bueno, 11-20... Esto... Si vuelven a estar por aquí otra vez... No hay nadie, tío... ¿Dónde están? No, 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 no... Y me planta la torreta... Será, cabrón... Vamos... Vamos... ¡Otra! No, no, no... Torreta, tío... La torreta... ¿Verdad? Están aquí... Están aquí... No, no llego... ¿Dónde está aquí la gente? Es que está la torreta... Y no te... ¡Oh! ¡Pringao! Viene uno, viene uno... ¡No! ¡No, tío! ¡Por detrás! Venga, va... 6-24... A ver, la torreta sigue aquí... Venga... Uno menos... 17-25... ¡Asomate, asomate! ¡Vamos! 18-26... ¿Dónde está? Está aquí... ¡No, tío! ¡No, no! ¡Lo iba a matar! Venga, va... Sí... Este está aquí... Sigue aquí... ¿Dónde estás? ¿Dónde te ve? ¡Detrás, tío! Lo estoy escuchando, tío... ¡Eh! ¡Que me doy! ¡Anda, coño! ¿Qué está esto? El tenderero aquí... Para colgar la ropa... ¡Vamos! ¡Asomate! ¡Joder! ¡Otro por detrás, tío! 18-29... ¡Ah, imposible ya! ¡Vamos! 19-29... ¡No, tío! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Otro! 20-29... ¡Me está saliendo mejores partidas! ¡En serio! ¡Me está saliendo mejores partidas que en el otro juego, macho! ¡Que en el Black Ops! ¡Vamos! 22-29... Estoy escuchando... ¡Lo escucho! ¡¿Dónde está, tío?! ¿Qué ha pasado? ¡Me quedo sin balas! ¿Pero qué haces? Venga, 23 ¿Dónde está? 24 24, 29, míralo No, tío, no, no Menos mal que no era ese No, encima he sido yo Joder Buah, he estado muchísimo más cerca En este juego, en mi Segunda partida, porque la otra O sea, es que lo voy a dejar De vídeo antes que este propio vídeo Y lo vais a ver, o sea Mato muchísimo más En este juego, que en el Black Ops 3 No sé si es por mi conexión Que aquí, no sé Afecta bastante más en este juego que en el otro No tengo ni idea, pero bueno No lo voy a meter como Si fuera la serie de Vamos a ganar en Black Ops 3, lo vamos a dejar como un vídeo extra Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!